Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy, ¿entienden? Y no es justo que medios, que nomás por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda, o sea Tengo un sueño ser humano como todos ustedes, con el cerveza y mi defecto Yo solamente interpreto mis letras y mi música, se los repito, yo no soy un buen ejemplo de ser humano, ¿entienden? Tengo 23 años, la diferencia es que lo mío todo el mundo toma videos, toma fotos Y a ustedes no les toman fotos ni videos cuando están actuando como un ser humano todo el tiempo, ¿entienden? Falta empatía en este mundo, y discúlpame, necesitaba usar este momento